Gracias. 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 Me siento orgulloso de presidir esta ceremonia e inaugurar a una nueva institución, este colegio número 014, San Pedro Apóstol, porque un nombre bíblico, un nombre que siempre al lado de la familia, al lado de la comunidad, porque aparte de ser presidente, soy maestro y la siento en carne y viva cuando me acerco a los niños, me acerco a un maestro y por eso quiero decir que en este quinquenio, en este gobierno, reitero que este es el quinquenio de la educación peruana. Ahora, invertiremos, cueste lo que cueste, para hacer que los colegios estén abiertos de par en par a la sociedad, a nuestros niños. Gracias a Reconstrucción con Cambios, que es un espacio social donde se inyecta una inversión para entregar obras en educación, obras en salud, obras para hacer grande a este pueblo. Quién sabe, territorialmente, nuestra región, en comparación a otras, es más pequeña. Pero nosotros no miramos fronteras, nosotros miramos a la gente, miramos a la población. Y en ese contexto, debo decirles también, de que el último mes de marzo han sido también desafiantes para todos nosotros, para todos los peruanos. Pero gracias al esfuerzo y el compromiso de las autoridades, de los tres niveles de gobierno, los alcaldes, los gobernadores regionales y el gobierno central, tenemos que mirar a la necesidad, ya no como una necesidad, sino un desafío. De cada turbulencia que existe, a nosotros lo tomamos como un reto. Hoy estamos en un momento donde nuestros hermanos agricultores, donde nuestros hermanos transportistas, toman la calle con justa razón, porque les asiste el derecho. Hemos estado recientemente fuera del Palacio de Gobierno, hemos regresado inmediatamente, anoche hemos estado con sectores de los agricultores, nuestros ministros se han tenido que trasladar a la ciudad de Huancayo para hablar in situ. No hay la necesidad que venga la gente que necesita, que tiene necesidades en el país. El gobierno tiene que trasladarse. Y en ese marco, vamos a trasladar a nuestro ministro de Educación, que nuevamente se siente en el gobierno regional, venga a Tumbes y recora la necesidad de las infraestructuras educativas de toda la región de Tumbes. De igual manera, también lo haremos con el ministro de Agricultura, con el ministro de Vivienda. No es posible que nuestros compañeros, hermanos de todos los rincones, padres de nuestros niños, cojan un cartel y digan, reconstruye mi escuela, o póngame agua o desalgue a mi barrio. Ese es el compromiso que hemos asumido. Quisiera saludar a nuestro padre de familia, que estamos empeñados en que la educación de nuestros hijos no solamente sea inicial, primaria y secundaria. Estamos ultimando este proyecto que hemos hecho en campaña para que los hijos del pueblo que termina su secundaria ya tengan el ingreso libre a las universidades del país. Hoy en esta región y en el país, el 100% de las instituciones educativas del Perú han vuelto a la escuela, han vuelto en el marco de la presencialidad. Es un verdadero reto y es un reto desafiante a la cual nos atrevimos a hacerla. Ahora, basta de encierros, creemos importante que luego de la pandemia nuestros hijos se expresen, estén libres, porque si no hay libertad, por más presupuesto que se le dé la educación, poco o nada habremos hecho. Necesitamos una educación con libertad, que los niños se expresen, que el pueblo se exprese y diga qué es lo que siente, y también que los aprendizajes sean sanos. Y por eso anuncio de que el día que nosotros tomamos esta batuta de comandar el país, a estar al lado de nuestros maestros. No solamente exigir a los maestros para el retorno a la presencialidad, sino que se exige el avance también en el marco de la vacunación. Que hemos hecho un trabajo enorme, juntamente con nuestros gobernadores regionales, con los alcaldes. Venían alcaldes al gobierno, al palacio, y decían, ya tengo mi población vacunada, igual lo del gobernador regional. Ahora hay que inyectar el capital, porque así lo hemos determinado. Primero, la salud y la vida de los compatriotas. Hoy, inyectando este presupuesto, inaugurando estas obras, para que la familia sepa que primero es la vida, y luego son los derechos que siguen. Y en segundo lugar, debo decirles que acondicionar estos ambientes para nosotros, lo hacemos con el mayor aprecio. Pero invirtiendo, y también que los presupuestos que se den, se invierte el último centavo de cara a la población. Yo felicito a Reconstrucción con Cambios, que está en todos los rincones de la Macro Norte, atendiendo hoy en esta región de Tumbes, juntamente, que es una autoridad para la reconstrucción en sí. En esta institución educativa se ha invertido más de un millón y medio de soles. Eso quiere decir que va a atender a un aproximado de 300 niños y niñas que puedan recibir una educación de calidad. Nuestros niños necesitan estar alimentados, no solamente académicamente. Necesitan que estén alimentados, y por eso es que vamos a fortalecer este programa que es del Estado, el programa Caliguarma, que no debe dejar de asistir a ningún rincón, a ninguna escuelita, a ningún jardín, a ninguna escuela del país. Por eso, anuncio que a través del programa Caliguarma estamos garantizando la atención a más de 4 millones de escolares en más de 64 mil instituciones educativas del país. En Tumbes se han construido 21 colegios, y 15 en ejecución de las aulas, de 7 de ellos se han realizado una inversión de 20 millones de soles. Es una inversión que lo hacemos con el cariño que tenemos a la región. Todo ello con la autoridad de reconstrucción con cambios. Más de 300 niños que están acá en la institución educativa van a ser testigos del esfuerzo que hace el gobierno. Queridos compatriotas, hay mucho por hacer en este país, y dejo en manos de los tumbesinos de esta familia educativa esta institución. Con mucho cariño y aprecio. Muchas gracias. 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 Gracias.